Música Usuarios de las empresas prestadoras de salud del Valle protestaron exigiendo a la superintendencia del ramo que actúe con diligencia en defensa de sus derechos En las quejas por la mala atención de la CPS no se detienen Con un plantón de protesta a las afueras de la sede regional de la superintendencia de salud en el Valle Los integrantes de las diversas asociaciones de usuarios de la CPS en el departamento Denunciaron que este ente de control no está haciendo lo suficiente para poner en cintura a las entidades promotoras de salud Así lo manifestó Raúl Ospina Giraldo, presidente de la Alianza de Usuarios de la Salud en el Valle del Cauca La super salud convive con las EPS para que ellas sigan prestando pésimos servicios de salud Por ejemplo, les dio 10 años para que mejoraran sus funciones financieras y económicas Para que hicieran una capitalización patrimonial Por ejemplo, no los vigila para que presten un buen servicio No los vigila para que tengan una red de prestación de servicios Ahí está el caso de Medimás Están diciendo los medios de comunicación que ya hay una red Pero no la han hecho pública No conocemos cuál es esa red Entre ellos mismos, ¿cómo es posible que dos presidentes de Medimás hayan estado en dos meses y lo saquen? Este líder social denunció que aparte de Medimás Hay muchas quejas de los usuarios con la EPS Comeba Y no vencer la herida de la super salud para atender estos reclamos ¿Cómo es posible que Comeba preste un pésimo servicio a dos millones y medio de personas en el Valle del Cauca en Colombia? ¿Cómo es posible que nos cambien el que suministra los medicamentos a los usuarios de Comeba en el Valle que era Confandi Y nos traigan una empresa de Antioquia, Dempos, que no estaba preparada, que no tiene medicamentos, que no tiene lugares de expendio? Desde Jamundí, los integrantes de la Asociación de Usuarios del Hospital Piloto A través de su vicepresidente, Ryan Mesa Expresaron que en ese municipio tampoco se ha visto la actuación diligente de la super salud Hoy estamos expresándole a la super salud regional Valle del Cauca Nuestra inconformidad a razón de la falta de cumplimiento de sus funciones legales En relación a garantizar la prestación y la atención de la salud a todos los colombianos Aunque las directivas de la super salud de la región han invitado a los usuarios a varias reuniones para tratar las problemáticas de la CPS Los resultados de estos espacios, según los participantes de este plantón, no han sido satisfactorios